Con la llegada de más vacunas anti-COVID a Honduras, ya se tiene previsto que el 13 de septiembre se inicie la inoculación con la población mayor de 12 años. El subsecretario de Salud, Nery Serrato, se refiere a la meta estipulada para este rango de edad. Estamos hablando de alrededor de 1.5 millones de jóvenes entre 12 y 18 años que también vamos a vacunar. Ya tenemos las estimaciones y estamos con los compromisos de entrega semanales de la vacuna Pfizer. La doctora Ida Berenice Molina, jefa del programa ampliado de inmunizaciones de talla, ¿cómo serían los lineamientos de vacunación para este grupo poblacional? La estrategia que se está visualizando es vacunación de esta población adolescente en los centros educativos, de manera que participen sus padres y también los docentes. Aparte de esta buena noticia, se suma la llegada de más antídotos. Carlos Madero, coordinador general de gobierno, comparte la cantidad de dosis que arribaron al país. Hoy están arribando más de 197 mil vacunas de compras bilaterales. También vamos a tener arriba de casi 100 mil vacunas de donaciones de España. Por los momentos se sigue con este proceso de inoculación a mayores de 12 años. Y en la actualidad ya se registran más de 3.5 millones de hondureños vacunados entre primera y segunda dosis. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Janet Lagos. Amilcar Sánchez, les informó a que juntos erradiquemos el coronavirus.